Muy buenas tardes, antes que nada, mi nombre es René Francisco García Guerrero, soy médico veterinario, hoy he egresado a la Universidad Autónoma de Zacatecas, con anterioridad ya he estado aquí hace 6 años, creo que fue en la administración 2004-2006, ahorita estamos tomando las riendas de este rastro, vamos a ver como empezamos con algunas cosas que están pendientes, tenemos muchas ganas de trabajar, tenemos muchas ideas, queremos también tener como rastro un contacto cercano con los tablajeros para trabajar en conjunto y algunas cosas que ellos nos digan, tomarlos en cuenta en todas las cosas que se vayan a hacer necesarias, también queremos tener acercamiento a futuro con Ciudad Fernández, ya que ellos no cuentan con un rastro municipal, para ver la manera como nos vamos a coordinar para trabajar con ellos, teníamos pensado aproximadamente tener una visita con el señor presidente de Ciudad Fernández, para ver como nos coordinamos, también estamos checando las áreas, las áreas de sacrificio, queremos que les hace falta tener todo en orden y ponernos a trabajar, antes que nada y con todas las ganas y muy agradecidos con la oportunidad que nos dio el señor presidente Alejandro García. Vamos a seguir creo que en el proyecto de que se quería hacer un rastro intermunicipal, un rastro tipo TIF, tipo Inspección Federal, ¿verdad? Vamos a ver cómo están las cosas, en qué se quedaron y seguir viendo las, seguir buscando los apoyos de que se inciten federales estatales para poder bajar ese proyecto aquí en Río Verde, que daría un gran renombre más que nada, no a Río Verde, ni a Ciudad Fernández, sino a toda la región. Gracias. 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 Gracias por ver el video.